Y después fue muy dura con los empresarios, a los que sigue responsabilizando por el aumento de los precios. Y principalmente inflación, cuota alimentaria y los costos que nunca se actualizan, como decís Milva, y que traen muchos dolores de cabeza en la relación. El gobierno necesita dinero, necesita fondos. En definitiva, ratificó el rumbo económico, no hubo grandes anuncios con respecto al tema de la inflación. Se supo cuál fue la inflación, el índice de precios durante el mes de febrero volvió a ser un número importante, 3,4%, lo dio a conocer el ministro de Economía, Axel Kicillof, acumula en lo que va del año un 7,2%. Se habla que durante el mes de marzo este índice comenzará a bajar. El informe para el Día en 30 esta vez tiene que ver con la inflación. Le preguntamos a los rosarinos sobre los precios de los productos. ¿Sabe algo de inflación o no? Sí, obvio. Algo sé. Por ejemplo... No, nada. Poco y nada, no mucho. No, que los precios suben todos los días y a veces es difícil llegar a fin de mes. Que los precios están caros, muy caros. El sobrecosto fuertemente está en la cadena intermedia que hay entre el pobre productor, que es el que paga el costo de toda esta situación, y el otro lado más débil que tiene la cadena, que somos nosotros los asalariados, que vamos al supermercado y tenemos que pagar ese precio porque si no, no consumimos. ¿Sabe algo de la inflación o no? Sí, que ahora está todo mucho más caro y se complica. De disputa de precios en cualquier economía hay tres actores. El asalariado o el que consume, que es el que en definitiva va y paga. Del otro lado está el empresario que va a querer cobrarte lo máximo posible y se supone que en el medio está el Estado. Eran todos los empresarios... No, eso no puede ser. La boca. No, 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 no. La boca no. En la televisión no. Sí, sí. Que la generan sobre todo los empresarios. Pero... ¿Cuánto es la inflación? De alguna manera. Yo no la inflación. Póngale 20, 22, 23... Pero puede ser que no sepamos cuánto es la inflación, cuánto es la pobreza. Si realmente los números fueran una inflación del 25 al 26%, el país estallaría por los aires. ¿Sabés que en Francia el limón que está exportado de la Argentina es más barato que acá? Es obvio porque sale más barato venderlo afuera. Y acá obviamente no van a pagar el precio que están pagando allá. Pésima. ¿Por qué? Porque acá tendría que salir mucho más barato. Que el limón... ¿Qué le pasa? El limón... ¿Está nervioso? Relájese, relájese que está conmigo, no pasa nada. Y supongo que será por todos los aranceles que ponen a las exportaciones y demás. Se cobran una cantidad de impuestos descomunales que para el comercio exterior están, digamos, subsidiados de alguna manera. Entonces para acá en el mercado interno tengo un precio mayor por todos los impuestos que cobro. Tasas municipales, el impuesto provincial, el impuesto nacional. Un impuesto se va pilando arriba del otro y al fin y al cabo el que llega a la góndola tiene que pagar todos los costos. Todo ese monopolio oligopolio que tienen los grandes vendedores, que son 25 marcas, como te decía, y tienen total control de eso. ¿Cómo explotan de alguna manera al productor? Porque lo que te decía, ese precio que se paga por el tomate al productor, cuando llega a la góndola tiene 8, de 8 a 15 veces más precios. Y eso se puede hacer porque a lo mejor la competencia es entre 2 o 3 personas. Son esas cadenas intermediarias que hay en el medio. Entre el productor y el consumidor hay una cadena que se roba todo. Indignante. Indignante, no, es indignante. Hay una diferencia de precios entre las frutas y las verduras que son las de Francia y las de acá de la Argentina, ¿qué te parece? Y es mucho más caro Argentina, ¿no? Estamos en Argentina, acá vale todo. Es medio contradictorio, ¿no? Alternar tanta tierra y producir tanto y que haya tan poca tierra y sea mucho más barato. Así que pongo los precios que yo quiero. ¿Te parece que eso está bien? Sí, porque hago lo que yo quiero. ¿Sabes que nosotros exportamos los limones de Tucumán a Francia? Ay, ¿usted es tucumano? Ay, me muero, qué bárbaro, me encanta Tucumán. ¿Cómo dice, señor? Disculpen. Que tienen que prestarle fuego a los super, a uno que quemen, ya es como los otros van a bajar los precios. Porque este es un robo y la presidenta se está arrancando la lana ahí y no hace nada. Tenemos una estructura económica que está desequilibrada. Somos un país que no tuvo el desarrollo que necesita para lo que te decía, por ejemplo, de la economía de Francia. Si hay un exceso de precio, la competencia misma los ordena. Acá Argentina no tiene un desarrollo tal como para que eso pase. Entonces, partiendo de esa base, tengo que operar de otra manera y el problema se me vuelve más complejo. Por ahí el morrón está medio caro, creo que está a 40 pesos el kilo. Todo caro, sí. El tomate 33 pesos que compré el otro día. El fernet, te diría. ¿El fernet sabe? Y de fernet sí, sale 100 pesos el blanco. Las papas también están casi 20 pesos. El yogur está como 16, la leche está 12, 11. Precio cuidado está 10 con 13, creo, 11 con 13. Una suba así de muy grande de las frutas y las verduras, ¿usted compra igual? La situación diaria te lleva a consumirlo, igual que aumenta un taxi y tenés que tomarlo igual, no te queda otra. No, voy comprando lo que está más económico. Lo que se puede. Claro, lo que es de estación. Compro igual en la verdulería del súper. ¿Por qué compras igual? Sí, porque se necesita. Y la Argentina se acostumbró a eso. Yo creo que es una viveza de los empresarios y que nosotros también nos acostumbramos. Francia tiene caída de precios porque no tiene empleo. La aplicación. Porque no tiene una actividad dinámica. Y Argentina tiene, por un lado, la parte positiva. La gente puede pagar, tiene la posibilidad de pagar. A mi criterio esa es la más importante. Lo importante a mi criterio siempre como fundamental en la comida es que la gente pueda hacer tal cosa. Después si tengo una distorsión de precios, que es real que existe acá en Argentina, me tengo que ocupar de solucionarla. Pero lo primero es que la persona pueda ir a la góndola. En la crisis de los finales de los 90, la gente le costaba ir a comprar al precio que sea. Además no es indignante lo que hacen, sino como la población en general no nos damos cuenta. No comprar donde está más caro y listo, el tipo empieza a bajar. Compró en los lugares más baratos. ¿Sos busca? Soy un busca. Soy un busca vida. Y yo te busqué a vos y te encontré.